¡Hola! ¿Cómo están mis comedores felices? Hoy les traigo un delicioso jugo verde a mi estilo. Un jugo muy gourmet, un jugo muy sabroso, saludable y muy, pero muy nutritivo. Aquí les voy a desglosar el valor nutricional de la hoja kale, de la hoja albahaca y de la hoja de menta o hierbabuena. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es lavar mis vegetales. Aquí tengo bicarbonato de sodio. De hecho, yo tengo un video anterior donde estoy explicando todo el proceso de cómo se lavan los vegetales antes de consumirlos. Entonces, ahora vamos a hablar del valor nutricional de la lechuga kale. Esta lechuga con este color intenso verde, esta lechuga tiene mucha clorofila y tiene muchas propiedades que a ustedes les va a motivar consumirlas en jugos y también en ensaladas. Y también para echarle a la comida, para darle un saborcito diferente. Miren, déjeme decirle. La lechuga kale tiene vitamina A, muy buena para los ojos, muy, muy nutritiva, muy buena. También tiene vitamina C con muchos antioxidantes, vitamina K, vitamina B6, tiene vitamina B6, polato, tiene también calcio, hierro, tiene magnesio, que eso es muy, muy importante. Tiene fósforo, potasio, tiene cobre, tiene manganeso, que eso es muy, muy bueno. Bueno, el kale es una hoja muy nutritiva. Yo se los recomiendo a todos por todos los beneficios que esta hoja aporta para la salud. Con solo 100 gramos de esta hoja en crudo, usted va a mirar la diferencia en su cuerpo. ¿Por qué? Porque es que esta hoja tiene muchos antioxidantes, tiene propiedades antiinflamatorias, antivirales, antivirales y cardioprotectoras. Además, es una buena fuente de ácidos grasos omega 3, alfa-linolénico. Entonces, tenga presente que si usted bebe jugos como este de kale, usted se está nutriendo, usted se está beneficiando de nutrientes que Dios le puso a estos vegetales. También vamos a hablar acerca de la albahaca. De hecho, yo hice un video anteriormente acerca de la albahaca, del valor nutricional de la albahaca. Pero aquí en este video voy a ampliar más acerca de esto. Miren, la albahaca es una hierba aromática. Aquí en los dominicanos utilizamos esta hierba para hacer teces. En muchos países como Italia, para hacer la salsa pesto, sazones. Y esto le da un gusto a la comida, especialmente, óigame, óigame. La albahaca le da un gusto muy especial a las comidas. Normalmente en Italia, la gente le echa albahaca a las comidas y le da un sabor muy gourmet. Especialmente si usted lo come como una especie de salsa pesto añadido arriba de un queso gourmet mozzarella. Eso es para cerrar los ojos y darle gracias a Dios. Miren, normalmente en muchos países se usa la albahaca. Pero la gente normalmente no está muy consciente del valor nutricional que tiene esta planta. Miren, tan solo 100 gramos de albahaca fresca y cruda. Vamos a analizar ese detalle que tiene que estar cruda. Tiene vitamina A, vitamina C, vitamina K, tiene folato, tiene calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, cobre, manganeso. Entonces, la albahaca contiene muchos antioxidantes como la luteína y muchos otros que benefician la salud y nos sirven como una especie de protección para las enfermedades crónicas. Oígame bien, cuando las personas se nutren bien, las defensas del cuerpo aumentan y la persona puede enfrentar más los piros y las bacterias. Además, a la albahaca se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Entonces, si usted se quiere a sí mismo, consuma albahaca y consuma también cale. Entonces, les voy a decir cómo yo estoy haciendo este jugo. Básicamente, lavé los vegetales, le puse avena en el vaso de la licuadora y le añadí agua. Esto es pura agua, esto no tiene nada de azúcar ni nada endulzante. Tenga presente que esto es una zanahoria fresca. Igualmente que los vegetales también deben de consumirse frescos. Yo pico la zanahoria porque, miren, le voy a decir. La zanahoria es durita. ¿Y qué pasa? Yo tengo miedo que se me vaya a dañar mi licuadora. Así que yo mejor la pico y la pongo ahí. Entonces, tengo aquí un poquito de avena. Esta avena no es una avena cualquiera. Esta es una avena integral de grano grande y de grano duro. Así que yo les recomiendo también que utilicen siempre los ingredientes integrales y naturales también. Orgánicos preferiblemente. Esta es mi licuadora que yo estoy enseñando por arriba. Y ya lo licué. Y ya está listo mi jugón. ¡Qué rico, qué rico! Tiene cale, tiene albahaca, tiene menta, tiene zanahoria, tiene avena integral y agua. Entonces, ya ustedes saben el procedimiento para hacer este delicioso jugo. Y por último, les voy a hablar acerca de la menta. La menta es una planta que le llaman hierbabuena aquí en la República Dominicana. Todo el mundo hace té con eso. Normalmente, las personas hacen estos té por la mañana. Yo creo que yo soy la única dominicana que hace jugo con menta. Yo creo que sí. Pero miren, dame una cosa. Dame una cosa. La gente cuando hace mojitos y ese tipo de cosas. Le pone menta ahí. Yo no sé por qué la gente no hace jugo con menta. Porque son muy buenos. Bueno, de todas maneras, miren. Déjenme decirles. La menta tiene vitamina A, vitamina C, vitamina K, tiene folato, tiene vitaminas B6, tiene calcio, tiene hierro, magnesio, fósforo, manganeso, tiene cobre. Entonces, tenga presente que tiene muchos antioxidantes, compuestos bioactivos, como el mentol, que tiene propiedades antiinflamatorias y antiespamódicas. Y analgésicas. Óigame bien, analgésicas. Se utiliza para hacer tés, ensaladas y condimento en gran variedad de platos. Yo les recomiendo que consuman la menta, especialmente cruda. Yo no sé por qué la gente hace té. Pero déjenme decir una cosa. Si usted hace un té, también tiene sus beneficios. Pero yo entiendo que consumir la menta, esta planta cruda, es mucho mejor porque tiene todas sus clorofilas y tiene más antioxidantes que si cocinamos esta planta. Entonces, aquí tenemos nuestro jugo. Qué rico, qué rico se ve. Yo lo puse en una copa porque esto es una bebida gourmet. Así que representa una buena alimentación. Así que yo me lo sirvo en una copa. Dije yo, caramba. Lo más nutritivo, lo más especial, lo más antioxidantes. Así también debe de hacer usted. Comer saludable, comer bueno. Aproveche que usted está bien y dele alimento saludable a su familia, a su esposo, a su familia, a sus hijos, a su mamá y a su papá. Miren, yo me acabo de beber este jugo. Qué rico juguito. Muy rico. ¿Sabe a qué? El puro jugo de kale. A eso sabe. Muy bueno y muy saludable. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por ver mi video. Si ustedes tienen preguntas, me lo pueden escribir abajo en la sección de comentarios. Un fuerte abrazo para todos. Bye. 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 Gracias por ver el video.